Hablándote de mis cosas Hay palabras que oculté Emociones que se escapan Al desgarrarse mi piel Hablando de amor te cuento Relatos de mi interior Sentimientos que me obligan A abrir los sueños Esta fantasía que sigue y me guía ¿Dónde van tus manos? ¿Dónde están las vías? Hoy al ver tus sueños te enseñé los míos Se ha mezclado todo lo mágico Somos religiones, promesas, testigos Y esta fantasía que llega y me guía ¿Dónde van tus manos? ¿Dónde van las miras? ¿Dónde van las miras? ¿Dónde van las miras? ¿Dónde van las miras? Hablándote de mis cosas Algo nuevo imaginé Una sensación que llega Al desgarrarse mi piel Hablando de amor te cuento Relatos de mi interior Sentimientos que me obligan A abrir los sueños ¡Sueños! 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 ¡Sueños!